Noticiero El Vigilante Este domingo las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo en un inmueble en donde se decomisó un arma, droga y documentos varios de depósitos bancarios. La acción efectuada por la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público se hizo en Colonia Las Fuentes, Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. En el inmueble fue localizada un arma similar a un fusil de asalto, un cargador, una pesa electrónica, matas de marihuana, seis municiones para fusil y documentos varios de depósitos bancarios, explica la entidad.